Hola amigos y amigas de YouTube, este es un video especial que estoy haciendo porque ya me llegaron varios, varios mensajes de personas que me dicen que hay un canal con mi foto, con mi nombre, el nombre de mi canal, pero después de la L tiene un punto para que más o menos se enteren. Cuando yo traté de reportar esto anteriormente, bueno que se los diera a conocer YouTube, no le gustó que yo trate de reportar o que yo quisiera que reporten ese canal y me quitó ese mensaje, pero sí les borró el canal, ya lo volvieron a hacer, pero de forma diferente. Les digo, es mi nombre, pero tiene un puntito después de la primera L o de la única L que hay. Yo no pido dinero, estas personas están pidiendo dinero con mi nombre, no soy yo. Cuando vean que les contestan con ese mensaje, vean la foto, probablemente sea yo, pero cuando le pongan el click van a ver que no, que tienen como un suscriptor y todo. Yo tengo arriba de 700 mil suscriptores, esa soy yo, mi video oficial. Entonces, pues, si quieren ustedes apoyarme, pues ya saben qué hacer con, pues ya saben qué hacer, re, por, jajajarlo y háganmelo saber porque la verdad eso no está chido, eso sí no me gusta, ¿eh? Yo en mis videos tengo, pues, en la parte del super chat, en donde si alguien me quiere donar, que me done, pero yo jamás ando pidiendo dinero. Así es que les pido, por favor, su apoyo en esto, ¿sale? Ahí se los encargo mucho, pero si les contestan así, ya vi que contestan así de, hola hermosa, ¿cómo estás? Quién no sé qué, como si fueran yo, y no soy yo, ¿ok? Nada más para que lo, para que lo vean. Le das click en mi foto, y si mi foto te lleva a un canal de arriba de 700 mil suscriptores y ven mis videos, soy yo. Si ven que tiene uno o dos suscriptores y no hay videos o algo así, saben que no soy yo, ¿ok? Órale pues, gracias, bye.